Si un día me voy Prometo pensar siempre en ti Como alguien a quien siempre ame Como alguien a quien siempre ame Entre sueños tu nombre volverá a mí Y volver a ti intentaré otra vez No sabes que en tu interior hay un amor Que no puedes ocultar Pero otra vez estás aquí preguntando Qué sentido tienes si debes empezar Todos los días de cero sin saber Que tan bajo caerás Que tan bajo caerás Entre sueños tu nombre volverá a mí Y volver a ti intentaré otra vez No sabes que en tu interior hay un amor Que no puedes ocultar Pero otra vez estás aquí preguntando Un día despiertas y decides Empezar a caminar Aún no sabes a dónde Pero otra vez Estás aquí preguntando Qué sentido tienes Si un día me voy Si un día me voy Prometo pensar siempre en ti Como alguien a quien siempre ame Como alguien a quien siempre ame Como alguien a quien siempre ame Y volver a ti, intentaré otra vez Sabes que en tu interior hay un amor Que no puedes ocultar Pero otra vez estás aquí preguntando